Juliaco, globo de Jalí. Pues la verdad es que el hermano Pedro llegó aquí, era pues un fraiba. Entonces, él enseñó cómo tener la vida de un cristianismo y directamente que él enseñó cómo puede respetar uno, cuidarse su corazón, ¿verdad? Y así como dice que si nosotros no cuidamos nuestro corazón, ya no hay otro. Solo si lo perdemos, lo perdemos de una vez, ¿verdad? Entonces, él fue que curó a las personas, los sanó directamente con la obra que hizo. Se sanaba y en memoria de él, de que se quedó este hospital de hermano Pedro, ¿verdad? Se quedó para, como él lo ha dejado fundido este, ¿verdad? Aquí se quedó. Yo me llamo María del Carmen Solaris. Yo vengo de Chiquimulía. Venimos aquí porque hace un año me operaron mi rodilla, porque es excelente. Médicos vienen aquí, excelentes, miren. Y vinieron los doctores canadienses y me operaron. Aquí está, miren, mi operación. Y quedé perfectamente bien. Perfectamente. Que hoy vine a la última cita que me vio el doctor. ¿Y qué tal en eso? Ay, Dios, estoy, que te vien. Y le doy gracias a mi Dios y a estas obras del hermano Pedro, porque sí viene mucha gente y sí se cura. Sí se cura. Es la obra más grande que tenemos en la provincia, la provincia de todo Centroamérica, Panamá, Haití, y ahora en República Dominicana estamos también. Es la obra más grande. Tenemos, nosotros cuidamos como 440 niños jóvenes y adultos con enfermedades crónicas degenerativas. ¿Qué quiere decir? En una ciudad de Rueda no se valen por sí mismos, los alimentamos, los bañamos, los limpiamos. Eso nos quiere decir que tenemos más de 350 enfermeros en toda la institución. Porque estoy hablando de los hogares y estoy hablando del hospital donde estamos en este momento. Nosotros tenemos cerca de 640 empleados. Y cuidamos, como decía, 440 de estas personas permanentemente, las 24 horas del día. Vienen de los diferentes departamentos de Guatemala, personas definitivamente pobres, muy pobres, y con este tipo de enfermedades que la familia no puede ni alimentarnos, no les puede conseguir un medicamento controlado, propio para ellos, más su situación física, entonces, pues no se los permite. Obras sociales son una alternativa. Y hemos crecido tanto a este momento, yo te contaba hace un momento que aquí nos visitan cerca de 1.200 médicos voluntarios de Estados Unidos, Canadá y España. Vienen, como decimos, a hacer la obra de Dios. Pagan su boleto de avión, pagan su hotel, pagan su alimentación, y están con nosotros de lunes a viernes y el sábado regresan. Ellos lo toman como un servicio social, lo toman como vacaciones, porque se los toman en cuenta en sus países, pero vienen a hacer el bien. Y nosotros, como guatemaltecos, como centroamericanos y como frailes, nos sentimos, pues, orgullosos de ser el bien. Entonces, esta es obra social, inspirado después en ese hombre de las Islas Canarias, el santo hermano Pedro, es el santo de Guatemala, y él inspiró toda esta obra. Nosotros vamos a cumplir en el próximo junio 43 años. Como obras sociales. Como obras sociales. Y los frailes, pues, que estamos al frente. Hoy estamos, pues, cuatro frailes. En mi calidad de director, pues, general, es el nombramiento que tengo, pero somos los frailes, somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Porque es muy grande esto. Tenemos todos nuestros equipos de médicos, enfermeros, personal administrativo. Esto es grande. Ahora, aquí en el hospital, tenemos ocho salas de cirugías y solamente operaciones del cerebro y del corazón no hacemos. De ahí, todo tipo de cirugías las realizamos. Nosotros tenemos más de 6,000 cirugías al año. Se dice, según las estadísticas, que ni siquiera un hospital nacional hace tantas operaciones como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Le llaman operaciones electivas. Es decir, pues, el paciente es de una hernia, de vesícula, hoy se opera y mañana, pasado mañana, ya sale caminando, ¿verdad? Porque no somos un hospital de emergencia. Somos un hospital que funcionamos de lunes a viernes, ¿verdad? Porque cada semana vienen nuevos grupos a operar. Y luego tenemos las consultas de medicina general y de especialidades. Ayuda a mucha gente. Porque aquí, de todo su pueblo, vienen aquí porque aquí los operan directamente. Lo que uno gasta es su pasaje y el tiempo. Pero aquí les ayudan a las personas. Porque aquí salen sanados. Hay varios que los operan aquí gratis también. El centro Renacer, que le llamamos. El centro de recuperación de alcohólicos y drogadictos. Es un programa que tenemos de cuatro meses. Y, pues, para insertarlos a la sociedad. Tenemos una guardería infantil. Niños normales, ¿verdad? Que tienen sus papás, pero trabajan en los hoteles o trabajan en el mercado. Que no tienen con quién dejar sus niños. Nosotros se los acogemos. Son 80 niños aproximadamente. Nos los dan en la mañana a las 7. Y se los devolvemos a las 4 de la tarde. Y tienen su alimentación, su cuidado. Hasta tienen hasta médicos, ¿verdad? Y luego, pues, tenemos lo que le llaman otro centro, otro hogar, que le llamamos el albergue, hermano Pedro. Donde también hay otros, este, niños jóvenes y adultos, pues, con estas mismas características, ¿verdad? De enfermedades. Que anduvo aquí en las calles haciendo obras de caridad. Y que él se vestía con lo más, más pobre que había. Porque él, sus pantalones o sus calzones los hacía de pita de maguey. Y él fue un hombre, un sacerdote, que anduvo haciendo muchos milagros. Curando con los niños, recogiendo niños enfermos, los curaba. Niños que andaban en la calle sin papás. Él los acogía. Les daba su comida y su medicina. Y salía a las calles él vestido con trajes de pita. De eso es lo que dicen. Mira, las personas vienen buscando la salud, vienen buscando una esperanza y confían, confían. A unas cuadras tenemos el santuario de hermano Pedro, el templo de San Francisco el Grande, donde está el cuerpo de San Francisco. Las personas llegan, tocan tres veces el mausoleo, donde está el cuerpo de hermano Pedro. Y porque la fe es que al darle tres toques, el hermano Pedro escucha e intercede. Mira, es increíble la cantidad de personas que visitan el santuario. Y por eso la fe está unida a la misma vida de la población, porque quiere la salud. Hay personas, yo he escuchado personas aquí, que dicen, estoy seguro que el hermano Pedro me sanó. Claro, no es el hermano Pedro, él intercede, es Dios. La fe es popular, ¿verdad? Yo estoy seguro que el hermano Pedro me sanó. ¿Por qué? Porque yo vine a la antigua, fui a rezar, toqué su tumba, y efectivamente yo venía a las obras sociales porque yo sentía un dolor. Sentía que algo no estaba bien. Y cuando yo salí de San Francisco el Grande, dice, en la noche yo ya no tenía nada. Y yo ya estaba programada, dice la persona, y lo escuché, para la cirugía. No hubo necesidad, porque los mismos exámenes que habían revelado que tenía algo en su cuerpo, ya no estaban. Y la persona te lo dice con radiografías y con documentos, con exámenes en mano. Entonces, ese testimonio a mí sí me impactó hace como unos cinco años aquí. Y uno dice, el pueblo tiene fe y sabe que quiere la salud y por eso se acerca a Dios. Seré entendido como este rey, ser amado como yo a más. Aún y un instrumento de tu paz.